Hola amigos, pues continuamos aquí, miren ustedes, aquí vine a enfocar un rato a Malin ahí que está haciendo el fresco que vamos a tomar Fresco natural, ya nada pepsi No, ya no, ya le dijimos, ya basta Si no es difícil de hacer un fresquito ahí bien frío, pero no, nosotros la pepsi Si, no, si al contrario, pero ahí está 100% natural, ese es el fresco de arroz van a hacer, ¿verdad? Fresco de arroz Pero el arroz mal no se cose Hay unos que lo doran, el arroz dorado en esta ocasión solo se metió un poco, se lavó y se dejó remajar en un poco de agua que era acá Órale Acá se había echado ¿No sabía usted que el agua de arroz es bueno para aclarar la piel? Así dice ¿Nunca lo has hecho? No Yo tampoco Lo que sí dice es que cuando van a la playa y se queman, agua de arroz, echarse el arroz Pero saber si es 100% efectivo o bien va Bien, porque ese sí lo diseño ¿Ah, sí? Sí, de donde estaba estudiando, se me hace las piscinas y compañeras y todo eso, los maestros nos dijeron que se hiciera eso y sí ¿Y sí funcionó? Sí Ajá, pues chicas Porque ahorita se va a hacer el fresco de arroz El fresco de arroz muy bien, vaya, ya está Ahí todavía Le falta el chiquitito Le falta el chiquitito Y ya tiene azúcar ¿Ya está azucarado? Ya Órale Y pues quise hacer yo el fresco, ¿verdad? Porque las demás chicas están que picando verduras, riendo el pescado y entre todos Sí, cierto, entre todos ahí pues hay que ayudar en algo Sí, un poco de todo ahí Entonces yo decidí hacer el fresco Vaya, está bien Y ya era la última licuada que estaba haciendo Vaya, está bien Entonces al ratito se le va a agregar el hielo Y ya de ahí pues Solo que se Solo que se termina de preparar los pescaditos A darle A darle, sí Solo que se termina Solo falta el hielo Ahí voy con los demás Ya terminó usted, ¿verdad? Sí, ya Ahorita voy a salir allá Eso Porque ya hace un poco calor, ¿eh? Ah, sí Sí, sí hace Bueno, muy bien Entonces aquí los chicos vamos a seguir aquí Eh, hola Hola, nena ¿Cómo está con eso? ¿Cómo está con eso? Ay, mi niña Estás maldito Bueno Oh, se prendió la fogata Se prendió el juego, ahora sí Se prendió Oh, y miren qué Va a salir un delicioso chismol de chile ¿Va cómo está el chilito? Y ve Lo malo es que está muy lejos Pues hay que En la ventana lo alcanza Mira cuántos no desearían tener así yo Bueno Bueno Papá Papá Pásame un león Muy bien Entonces van a empezar ahí a freír los pescaditos Está el chile también Está el chilito Miren amigos Cómo está el chile aquí Miren qué lujo está esto Qué bendición de chile A los que les gusta los chiles Yo puedo entender Que dirán Oh, ojalá estuviera yo Estuviera yo ahí Pero miren cómo se ve Hay maduros, verdes, camabos Y al gusto De toda clase Al gusto Al gusto Que uno quiera Hay uno que desean de tener chile Pero es de que no lo encontramos No encuentra Pero ahí mira Aquí sí hay lo bueno Sí Ahí está el primer pescadito Está mal Vamos a que caliente bien al sate Porque si no caliente No despega No despega Pero sí o qué Ay tío Así no No lo disfruta uno Tiene que ser un pescado entero Sí Bajó un poco el sol Miren Sí Ahorita no hay sol Está un poco nublado Ambientazo Ambientazo Ahí estoy yo Hola amigos Ahí está él Ahí está Chepito Bueno entonces ahí vamos a continuar poco a poco Conforme van al procedimiento De cómo freír los pescaditos Como de Carmen que ya estaba preparando El chilmol de chile Ya le llegó a Listo Hasta los ojos No ya Karen está bien Quítale un poquito limoso Que no sigue Sí le vamos a echar Pero primero hay que quitarle la pepita Porque si no la pepita Nos va a hacer daño Chepito se anima a echarle un trago Y señor Karen Le doy Le doy Ay tío Eso sí está de contra Picante Ah sí Doña Cristina ¿Cuál será el chile más picante? Digo yo Ese Este dice El chiltepe No Este es diente Diente perro No es chiltepe eso No Ah es diente perro ¿Cuál es el más picante? Con aguada Ese es el diente perro Miren hay que quitarle toda esa pepita La pepita hace mal La pepita Cuidado con la pepita No hace mal comer el chile Pero menos este Miren Miren Sí la pepita es la que hace daño Así recomiendan los doctores Y la pepita tomate también La pepita tomate es mala también La pepita es la pepita Igual Todo por eso siempre bien Haciadito tiene que estar Va muy bien Ahí va miren Ya Ya no tiene miren No ya está bien Eso Ahí está Puro chile Ahorita ya solo falta el chile El limoncito El limón Y ya va a quedar listo Y un poquito conmigo Para que arda un poco Los labios va Sí La boca Usted come chile verdad Ah sí Eso Llegó la hora de lleno Llegó el hielo Voy a buscar ahí Lo voy a fabricar Día Para darle su sabor Sí sí No Está bien doña Carla Ahorita vuelvo En cómo quedó Va está bien Ya le falta la segunda Ahí está Giovanni Atento ahí A las chicas Cualquier cosita Esta lleva pendiente Ahí Ah miren cuántos yapes Por eso decía Que era necesario Tener bien caliente El sartén Para que Mira cuando se mira ahí Que rebota todo Para que Cuidado mi amor Cuidado nena Usted está chispando Está chispando el aceite Mira Su pelota Muy bonita Ahí está Es grande el sartén El sartén va Sí Esto es bonito No pega Ajá Eso ahí ya también va Si más rápido Ajá Sí miren ustedes Acá hay como unos Cinco pescados Bien Cabal Cabal cinco miren Componiéndolo bien Acabe más Ah sí Es más rápido Ay ya salieron unos cuantos Ya No van ganando Ya trae la casa Agárrenle Amárrenle los manos A Giovanni Trae la casa A huir Bueno ahí también Ya están bien doraditos Con su Ingrediente necesario Ya así una vez Ya casi va a estar listo El pescado casi no tarda mucho En prepararlo No Es La tinta Es comida rápida Es rápido Más y solo supongamos así Entre ustedes dos Ay Dios Fríen los dos pescaditos Y yo va a hacer la ensalada Y ahí Rapidín Ah sí Está entre los dos Rápido Ay Dios Ya que se hace No se hacen tantas bolas No fue Ahí está Bueno entonces Ahí estamos amigos Ya quedó el chilito ¿Va? Ya mire ¿Cómo quedó al final? Ya quedó bien Bien Adiós Voy a estar bueno Para echarle en la ensalada A la ensaladita Ah sí Con los pescados Bien fritos Ahí Ahí tenemos otra cocinera También doña Carmen Así es Usted Ya Pero usted sí Digamos así Ya es cocinera Hecha y derecho ¿Verdad? Ah pues sí Ya sé hacer un poco De todo Dijo Sí pues Ya no se pierden Cositas Cuando yo digo Voy a hacer uno Mis tamales Y ya También los tamales Ay 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 Pero ahora Ahora recientemente No ha hecho tamales Usted o está No ahorita no ha hecho No Ah da curiosidad Probar que tal Les quedan Va doña Cristina Ah quedan bien ricos Muchos veces hicimos Cuando hicimos Ahí donde mi mamá Sí ahí fue donde Ella me invitó Vente y le dice Vamos a hacer unos tamales Aquí con mi mamá Y ese día No estaba haciendo nada Ah bien Andaba traiendo mi leña Ay pues Andaba traiendo leña Yo le dije No tenés Ajá No tenés Pero ese me ayudamos Ni dos veces Y va a ir Y ahí yo solo Bote mi leña Me bañé Y hacer los tamales Ah sí Con compañía De su mamá Sí Ahí estuvimos Con mi mamá Ella y yo Ahí hicimos los tamales Disfrutamos un rato Ahí comiendo Y ya luego Conjimos que hay tiempo Para nuestra casa Eso No va a ver Y ese día Ya tiene días Ya como dos meses Creo yo Será doña Cristina Le vamos a dar la sorpresa En que vamos a ver tamales Ahí A ver cuando Le vamos a invitar Ah pues gracias Ahí vamos a estar todos También Ya hace falta comer tamales Sí La otra vez Comimos pero comprado No alcanza Ahí si no alcanza No alcanza En cambio Que uno lo hace Se echan sus tres tamales Ay Dios Ahí se quita la gana Se quita con francés Hace unos tamales A su gusto Al pedazo Que uno quiera Ah sí Al gusto Así decía mi mamá Que para descanse También los tamales Que uno hace Se da gusto comer Y también los Uno come más Cambio comprado Uno cada uno Ahí está Ahí Se quita con las ganas Se quita Se quita con las ganas Uno Sí Y son caritos Los tamales Cuando uno los hace Pues hay para Dos o tres tamales Cada uno Ah sí Hay para el desayuno Para el almuerzo Y para el hacer Tamales así Recalentados Para otros Ay Dios Con café No pues hay que Darnos prisa Para los tamales Ahí hace falta Vaya Va que sí Al aire libre Miren Bien Fresco Bien Bien Haciado Todo acá Y bien Bien fresco Entonces Nos vamos a despedir Ahí siempre Gracias A los suscriptores Que siempre Nos miran Esperamos Que les guste El video Y que comparten Que siempre Nos apoyan Que siempre Nos apoyan Y que Dios Siempre nos envía También Porque Nos puede apoyarnos Si exactamente Bueno Entonces nos despedimos Aquí con ustedes Hasta la próxima Adiós amigos También aquí A la chica Y al chico Ay Dios Mira que viene Sabes de donde Salió el pato Ahí Ahí estamos Lo siento Teo Lo siento Ya se les acabó El video Cuídense amigos Hasta la próxima Gracias A la chica Mando Mando Mando